¡Ajá! ¿Qué más? ¿Qué pasó, mi gente? Bienvenidos a mi canal, el canal de Yogurplay. Estamos con el capítulo número 6 de Harry Potter y la cámara secreta para PlayStation 1. En el último capítulo quedamos entrando a la cámara de los secretos. Podemos ya lockhard. Y nada, vamos a, me imagino que enfrentarnos a los asiliscos, que es lo que toca. Y nada, gente, vamos a darle plomo. Bueno, ya estamos aquí, jodimos al carajo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, tío! Y vamos pues, para la cámara de los secretos. Vamos a hacer una poción. Déjame matarte. ¡Incendio! ¡Lupendo! ¡Susia! ¡Incendio! ¡Lupendo! ¡Incendio! ¡Vamos, por eso! ¡Déjame matarte! ¡Marico, no pones ratas! ¡Lupendo! ¡Ah! ¡Papando! ¡Rupendo! ¡Vamos! ¡Rupendo! ¡Rupendo! ¡Vamos! ¡No me tocó! ¡Suscríbete! 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 Esta vaina me imagino que... ...la jarrita es esa para recargarnos la vida al final. Y bueno, vamos a entrar a cada puerta. Vamos a subir las plataformas esas. ¡No vendo! ¡Incendio! ¡Nependo! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Mierda! ¡Nependo! 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 ¡Déjame despedazarte! ¡Nependo! 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 Listo, a una. Vamos a la segunda. Este sonido de las ratas lo odio. ¡Mierda! Listo. Listo. ¡Fuerra! ¡Fuerra! ¡Ah! Vale. Ay, pero ¿donde tengo que ir? Si no me bebe, me imagino. ¡Fuerra! 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 ¡Vamos! Falta uno. Falta... Este de aquí creo. ¡Fuerra! 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 ¡Vamos! ¡Fuerra! Hago esto. Hago esto. ¡Viente, Disney! ¿Fuerra? Hacemos el mismo procedimiento, este se activa. ¡Nipendo! 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 ¡Perdimilius! Se va a acabar... ¡Perdimilius! ¡Vamos! ¡Nipendo! Como Sura Yo me tiro los espacios Tu cabrón Vendo 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 Toma, basura Che O no Mírame la vida con esta vaina Mírame la vida con esta vaina Vendo De una vez, ¡vamos! Fucking basilisco No termina Harry Potter 2 y... Ven a mi... Ya ven para allá, ya ven para allá Ya ven para allá Genie, Genie Que no esté muerta Despierta por favor Está viva, pero por poco tiempo Genie lleva meses escribiendo en el diario Entregándome su alma Me he ido volviendo cada vez más fuerte Hasta que he podido pasarle algo de mi alma Genie Weasley abrió la cámara secreta Escribió amenazas en las paredes Y mandó a la serpiente de Slytherin A los sangre sucia y a la gata de Filch Me temo que Genie me lo ha contado todo sobre ti, Harry Decidí enseñarte cómo atrapé al tonto de Hagrid Para ganarme tu confianza Siempre quise que alguien siguiera mis pasos Que terminara el trabajo de Salazar Slytherin Sabía que estabas buscando al heredero de Slytherin Así que traje a Genie aquí abajo mientras esperaba Tom Ridley era el nombre de mi padre Un sucio no mágico ¿Lo entiendes, Harry? Soy Lord Voldemort Ahora, Harry, te voy a enseñar una cosa Háblame, Slytherin, el más grande de los cuatro de Hogwarts ¡Mierda mamá! Se metió un pez de lagarto ¡Piega, te vale! ¡Mierda mamá! Se metió un pez de lagarto ¡Mierda de pollo! ¡Mierda de pollo! ¡Mierda Horacio A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Joder, mantequilla. No entiendo qué coño tengo que hacer. ¡Como mierda! ¡Mata! 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 No fácil, no hay Qué carajón que así que tomamos en peligro para que nos maten Listo, matamos al peje lagarto Todo estaba en silencio Solo se oía el goteo de la tinta que aún manaba del diario El veneno del basilisco había abierto un agujero incandescente en él Harry se levantó temblando La cabeza le daba vueltas como si hubiera hecho un largo viaje con polvos flu Ginny gritó estremecida Fui yo, Harry, pero... yo... te juro que no quería Ridley me obligó, se apoderó de mí Harry le dijo que no pasaba nada Que Ridley y el basilisco habían muerto Venga Ginny, vámonos de aquí Se oyó el batir de las alas y subieron volando El aire helado azotaba el pelo de Harry Y cuando empezaba a disfrutar del paseo El viaje por la tubería terminó Los tres fueron saltando al suelo mojado del aseo de Myrtle la Llorona Harry les contó todo Estuvo cerca de un cuarto de hora hablando sin que nadie lo interrumpiera Les contó que oía la voz Y que Hermión se había dado cuenta al final De que lo que oía era un basilisco en las tuberías Que Aragog le había dicho donde había muerto la última víctima del basilisco Hacía 50 años Que había supuesto que se trataba de Myrtle la Llorona Y que la entrada a la guarida del basilisco La cámara secreta Podría estar en el baño en el que ella vivía El profesor Dumbledore les explicó que 50 años atrás Lord Voldemort como Tom Ridley de 16 años Había encantado su diario Y que el diario había encantado a Ginny Más tarde Harry consiguió liberar a Dobby El elfo doméstico de Lucius Malfoy Que lo tenía como esclavo Había sido él quien había puesto el diario de Tom Ridley Entre los libros de Ginny Wesley Harry volvió a ser Una vez más El niño que vivió Por fin vamos a ver quien gana este año la copa de la casa Oye inicia muchos puntos creo Ravenclaw Dice como eso 50 puntos creo Hufflepuff Slytherin Gryffindor Ah no vale Gané relajado Gryffindor es la casa que más puntos tiene Gryffindor Listo Coño espero aquí si poder quitar las vainas Bueno creo que no Creo que no se pueden quitar los créditos Y nada gente Con los créditos de fondo vamos a decirle que Terminamos Harry Potter 2 Y Bueno Este va a ser el último capítulo respecto a la historia Porque he grabado un capítulo más Solamente enfocado en el duelo ese con los magos Para sacar los últimos 4 cromos mágicos que me faltan Y nada gente Gracias por llegar hasta aquí Dejame un like si es todo bien bonito que se vea Coméntame lo que te de la gana Y Nos vemos en el próximo video gente Bárralo ¡El próximo video! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Vamos! ¡Gracias!